En pantalla, ¿reinando o no reinando? Qué bueno que estemos reinando. Miren ustedes lo que nos dicen por acá, por favor, Dolores de Cabeza. Señores TBC, esta casa es un inmueble patrimonial ubicado en el pasaje Nicolás Jiménez y 12 de octubre frente al Parque del Arbolito, propiedad de la Corte Constitucional del Ecuador, pero ha sido abandonada, actualmente se ha convertido en el hábitat de más de 20 gatos al que al ser alimentados de forma inadecuada, se ha convertido en un foco de insalubridad. 20 gatos. Nos han dicho que es cuestión del patrimonio del municipio, que este caso debe sancionar y exigir al dueño del inmueble la reparación, en este caso, Corte Constitucional. Amigos queridos, vean cómo está un inmueble patrimoniado en nuestra ciudad. Destruido, destruido. Miren, es la Corte Constitucional. Sabemos que estamos en vacas flacas en el gobierno, pero no dejemos que se dañe nuestro patrimonio. El municipio tiene que actuar inmediatamente. Vean la casa. No solamente deben ser los gatos, deben haber ciudadanos, deben haber gente que habita ahí y que no son de buen proceder. Por favor, esto es, tomen nota si son tan amables, en la Nicolás Jiménez y 12 de octubre. Este sector que es tan bonito y que lamentablemente muchas de estas casas patrimoniales están en muy mal estado. Jalón de orejas a patrimonio del municipio. Que ponga orden. Esa es la verdad. En la Simón Bolívar, 18 de mayo, sector Puente Nueve, tras Liceo Naval, han parcheado varias oportunidades. Las primeras lluvias vuelven a dañarse. Cuatro años de esto. Vean, en la Simón Bolívar, 18 de mayo, tras en el Puente Nueve, estos son los chillos, tras el Liceo Naval. Desastroso. Black, me extravié en el condado. Ayúdeme, llaman a mi casa. Si le ven a Black, está en el condado, se ha extraviado. Ahí está el número para que, por favor, ayudemos. Si alguien sabe, me escríbanos por acá también. Saludos, señores TVC. Tengo una pregunta que le hagan al Alba, dice, de por medio suyo. ¿Por qué pintan a la calle respetando las normas del INE en referente al diseño de paso peatonal en el sector como la Marín, de alto flujo vehicular? Y aparte, con pintura acrílica, que cuando llueve se vuelve resbalosa. Se quiere hacer cosas para emellecer a la ciudad y que tener en cuenta lo más normal y lógico, no mandar a cualquier cosa que hagan cosas. Bueno, sí, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de esto? O sea, perdonarán nomás, desconozco, pero si es un paso peatonal, o sea, como dirían, ¿qué también estarán haciendo ahí? Sí, ¿es inclusivo? Ah, por eso pusieron. Sí. Es inclusivo, a propósito. Ah, a propósito de la diversidad. Ah, pero mira que hay un vecino que le molesta y algo debe tener de razón cuando está diciendo eso. Buenas tardes, por favor, por pedirles a ver si por medio de ustedes nos llevan un arreglo a la calle Sector Tumbaco, Gaspar de Carvajal, Interoceánica, hasta la Ruta Viva. Un desastre, ¿ven? Llena de huecos, llena de huecos, pobres vecinos míos de Tumbaco. Eh, para que graben el sector tan bonito, Caminata Lunar, versión 69, acá en nuestra ciudad. El hoy Alfaro, esto es increíble, y Alemania, obras del metro de Quito, buenos días, esta obra está detenida 45 días, creando tráfico en clínicas y unidades educativas cercanas a la obra. 45 días, dicen los vecinos, que está detenida, y así está la vía. Municipio, buenos días, señores. Agua Clara, Cerezos y Jorge Pérez, Concha, todo el sector está lleno de cráteres, todas las vías. Ahora que llueve está peor, por favor, esperamos atención. Nunca falta la empresa eléctrica de Quito, nunca falta, todos los días, nunca nos responden tampoco. Eso es como que no existimos, ¿no? Pero ven, ahí está, sector del pasaje A entre Victoria y Solanda, sin luz. Muchos de estos, sin luz, miren ustedes, ¿cómo se hace? Digo, digo nomás, más de una semana que no pasa la basura, sector de Acacia, Norte de Quito. Ya termino, ya termino. Buenos días, TBC, Barrio La Garzota 1, favor comunicado, empresa de agua potable, una queja, tubería rota, dos meses, no aparecen. Es que hay tanto, Sultana, hay tanto, Dios, mira tú, mira, estoy haciendo como los clasificados de Radio Éxito, que no existe. Clasificados, comunidad, denuncia, respuesta, no existe, respectiva, el lugar, miren, cuando las molestias, ahí están. Parqueado, donde le da la gana a este individuo. Y finalmente, ya con esto acabamos, miren ustedes, esto es en la Francisco Campo, la Comisión de Einstein, en el occidente de la Carcelén, la gente no se obliga ahora para armarse una minga. Miren cómo está, miren, qué desastre, ¿no? Y esto no me quito, querido, pónganlo más en pantalla. Ahora sí, respira. Ah, no, faltó, faltó, ve, ve, ve. Para, papá, este es con tu, 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 no podía faltar. Buenos días, aquí casual, cortando paso. Las leyes para todos, ya no respetan nada a ellos, si lo hacen lo que les da la gana. Esto es Chillo Gallo, por el mercado de las cuadras. Qué lindo. ¿Cómo no vamos a terminar con uno de estos, ah? Dime que no es lindo, Sultana. Leendo. Las autoridades en esta ciudad hacen, más o menos en tráfico, lo que les da la gana. Así es, y estaba realizando porque el día de ayer estuvimos también en la presidencia y estaba el ministro de electricidad, quien señaló que va a hacer una auditoría durante los próximos seis meses para ver el estado y el funcionamiento de la corporación eléctrica del Ecuador. Y así también se podría facilitar un poco a la capital el tema de la luminaria, ¿no? Y contribuir con la alcaldía, que es competencia de ellos también, prestar la seguridad, porque ya son varios durante la semana que denuncian que están totalmente a oscuras durante la noche. Y importantísimo. O sea, ¿saben qué? Hay que cambiar las luminarias de Quito. Ya nos hemos quejado un montón. Ve, Mahatma, querida, perdóname, yo sé que estás apurada, pero esto es en la Ulloa. Vean lo que pasa en la Ulloa. Bueno, abrieron la calle, miren, peligro, peligro, obras, CNT, EP, dice, ¿no? Y vean el tráfico y no hay nadie. No hay nadie. Cerrada la vía, no hay nadie, ni un oficial que diga, vean, boniticos, no pasen por aquí. Desde ayer, desde ayer esto está así. Vean, está bien que se trabaje, es el beneficio de la ciudad. No hay que avanzar. Pero no sean malos, den avisando, quítenme de pantalla, por favor, si son tan amables, gracias. Miren, y nada más decir rapidito, uniendo a eso, porque son de ahorita, si no, ya no sirven. Vean ustedes, Coruña, están haciendo trabajos de repelimentación, pero es tanta la ausencia de policía metropolitana y de tránsito que la única vía para acceder se encuentra bloqueada por una persona que parqueó mal su auto. Increíble, pues, increíble, o sea, y no hay nadie. Y tampoco hay señalización, o sea, quito, vuelvo a repetir, vean, con todo mi cariño, mis respetos, mi afán, no es molestar absolutamente a nadie. ¿Qué será de la Agencia Metropolitana de Tránsito? O sea, que pónganse de acuerdo con la Agencia de la Policía Nacional, pónganse de acuerdo con obras públicas, ayudemos, facilitemos el tránsito en quito. O sea, hemos puesto dos puntos, Ullo y Oriana, y es un tráfico terrible.